Hola, soy Tomás Bonini y te voy a dar un nuevo micro consejo que en este caso va a ser para elastificar el pie, normalizar lo que es la fascia plantar, nos viene bien para el tobillo, para los dedos, para los metas, ¿vale? Pero de una manera funcional. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a arrodillar, ¿sí? Sobre un cojín como podría ser este o puede ser cualquier cojín que tengas en casa, ¿de acuerdo? Y vamos a poner los deditos apoyados ahí, ¿vale? Ya para muchos de nosotros esta posición ya es muy exigente, ¿de acuerdo? Entonces, si ves que te duelen las rodillas, no te eches muy para atrás. Consiste en poner así los pies, apoyar, poner, apoyar. ¿Qué te resulta fácil? Fantástico. Pues vamos a levantarnos, ¿de acuerdo? Con los deditos ahí vamos a llevar el peso un poquito para atrás, sintiendo como toda la planta del pie se va estirando. Ahí, hacia atrás. ¿Que te sientes cómodo? Pues vas todavía más para atrás. Que se estire bien toda esta zona. ¿Que hay algún puntito que te duele un poquito? Bueno, si es soportable, vamos bien. Si ves que no, cuidado, ¿de acuerdo? No te sobrefuerces. Lo que sí, si no estás un poquito, un poquito más tenso una zona que otra, pues intenta estirarla suavemente, ¿de acuerdo? Entonces los dedos, fíjate cómo está mi pie, totalmente con la planta estirada, los dedos completamente doblados y va a ir estirando el pie de forma adecuada, ¿vale? Por tanto, paso uno, empezamos así, simplemente apoyarlos. ¿Que ya te cuesta ahí? Pues te quedas ahí, no pasa nada, ¿vale? Vamos elasticando. Paso dos, nos levantamos y poco a poco llevamos el peso un poquito a los pies. Paso tres, me voy sentando y voy llevando toda la carga al pie, ¿vale? Esto te va a ir elasticando toda la planta del pie, la fascia plantar, va a lastificar los dedos, va a lastificar los metas y va a evitar tensiones de lo que es el gemelo y todo lo que es el espolón calqueano y ese estilo de cosas. Así que practica, sencillo, puede molestar un poquito, así que cuidado y nos vemos en el siguiente micro consejo. ¡Gracias!